Esta mañana se firmaba el protocolo de colaboración para llevar a cabo el proyecto RICS-Miñolimia, un plan cuyo objetivo es mejorar el conocimiento de las cuencas internacionales, con el ánimo de minimizar los efectos ante fenómenos extremos, de intensas lluvias o sequías prolongadas, avanzando con ello la intención de España y Portugal de caminar hacia un plan hidrológico compartido. Para nosotros es un proyecto muy ilusionante, muy ilusionante para la Confederación Hidrográfica Miño, porque supone una inversión, va a suponer una inversión de 2,5 aproximadamente millones de euros en conocimiento. No vamos a gastar un euro de este proyecto en hormigón ni en tuberías, todo conocimiento. Y esto creo que es un hito importante, en conocimiento en materia del agua. Este proyecto en el que también colaborarán la Universidad de Vigo a través del campus de Auga y la de Oporto a través de un grupo de trabajo de hidráulica, recursos hídricos y ambiente del Departamento de Ingeniería Civil, será un complemento a la experiencia técnica y profesional con la que mejorar la gestión integral de los recursos hídricos en las cuencas transfronterizas. La Universidad de Vigo va a contribuir con todo su potencial de crecimiento y, nomeadamente, en el campus donense tenemos magníficos especialistas de reconocido prestigio internacional, sobre todo en temas de hidrología y en clima, que tienen mucho que ver precisamente con los ítems y reparto de tarefas que se van a desenvolver durante este proyecto. A través del proyecto RIS y Miño Limia, también se elaborará una nueva cartografía de toda la red hidrográfica de la demarcación, que será fundamental para conseguir un inventario de recursos que tenga en cuenta el efecto del cambio climático.